Desde el próximo viernes 16 hasta el lunes 19 de septiembre vuelve la fiesta criolla organizada por la Municipalidad de Punta Arena y que se desarrollará en el Parque María Betty de la capital regional, la cual contará con diversas actividades típicas de las festividades nacionales. El alcalde Claudio Raonic recordó que se retoma esta tradicional celebración y que se realizará los días 16, 17, 18 y 19 de septiembre. Queda una semana justamente para retornar a una tradición que era juntarse la familia de nuestra ciudad en este lugar, esperamos que la próxima semana ya estemos trabajando. Quiero recordar que el día 16, 17, 18 y 19 de septiembre tendremos aquí esta fiesta de la chilenidad, fiesta criolla de la Municipalidad para todos nuestros vecinos. Son 183 locales, desde comidas, juegos, quermés, con show continuado, vamos a estar con una seguridad reforzada, con baños químicos, de tal forma que esto sea un lugar de encuentro, sobre todo después de tres años, producto de la pandemia. Ya hemos conversado con los locatarios, tal como lo hemos hecho para el carnaval, finalmente para tener ciertas reglas, sobre todo el tema de la limpieza, de la seguridad, hay que recordar que es una fiesta familiar donde no se vende alcohol y la idea finalmente es que tengamos un panorama entretenido para todos los gustos aquí en el Parque María Betty. En tanto, el director de Rentas y Patentes, Ricardo Barría, señaló de que ha habido un alto interés por parte de los comerciantes y la ciudadanía en participar de dicha celebración, manifestando que ya hay 183 solicitudes para poder participar de dicho evento, vendiendo sus diversos productos o con diversos juegos para atraer a los más pequeños. Hemos tenido un alto interés de parte de los comerciantes y de algunas entidades, agrupaciones de colegios, etc. Para participar en esta actividad es así que tenemos un total de 186 solicitudes que se encuentran en curso. La mayor parte de ellos son puestos de comida, que son un total de 76, y luego tenemos 19 food trucks, 63 puestos para carmesis juegos, 18 puestos de artesanía, 6 de golosinas y otros artículos alusivos a la actividad. Entonces tenemos un altísimo interés, la gente está realizando sus trámites y el llamado es a que a contar del día lunes se acerquen a nuestras oficinas de Rentas y Patentes para iniciar el proceso de tramitación del permiso propiamente tal que considera una tasación fiscal por parte de impuestos internos y para aquellos que venden alimentos tienen que obtener el visto bueno de la Ceremi de Salud. Las autoridades locales reiteraron la importancia de considerar el resguardo de las medidas sanitarias vigentes ya que hay que mantener las alertas sabiendo además que está prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas al interior del Parque María Betis. Adicional a ello, el director de Rentas y Patentes detalló que el día de hoy tienen ocho solicitudes para fiestas fondas y ramadas, dos de las cuales son las oficiales, una que será adelante en el gimnasio de la Confederación Deportiva y la otra que se llevará adelante en el gimnasio Costanera del Río. Finalmente, en lo que refiere al concurso de la mejor empanada, la actividad final se realizará el día jueves 15 de septiembre a las 11 horas en la intersección de Avenida Colón con calle Boríez.